Bienvenidos a Noticia 24-7, de inmediato pasamos a las informaciones. Dos explosiones sacudieron hoy al aeropuerto Ataturk de Estambul, dejando un saldo de al menos 28 muertos y sobre 60 heridos, cifras que podrían aumentar en las próximas horas. Según información preliminar, el ataque fue perpetrado por tres terroristas suicidas, quienes detonaron explosivos a la entrada del terminal internacional después de que la policía le disparara. También se informó sobre una tercera explosión en la entrada de la estación de metro del aeropuerto de Estambul. Pasando al ámbito local, cuatro de los seis candidatos a la gobernación acudieron hoy a recintos de ciencias médicas para discutir sus propuestas en torno al tema de la salud en Puerto Rico. Durante el conversatorio se resaltaron las deficiencias del sistema de salud actual y lo que debería ser un modelo efectivo. El proyecto que logre consenso en los elementos fundamentales debe ser mejor que la propia, para que comencemos a caminar, para que avancemos en ruta, a presentar un modelo de salud, costo efectivo, que no se base en un análisis actuarial, que le devuelva al proveedor de salud la capacidad de poder ejercer, medicina y su práctica, que le devuelva al departamento de salud su deber constitucional. Mientras el país no asuma como un proyecto hacer de la salud un derecho humano viabilizable a través de políticas públicas, ese panorama no va a cambiar. Y para eso yo creo que sí hay que comenzar a apuntar a los culpables porque ninguna de las cosas que le pasa al país es por mala suerte. Y se habla de un sistema de salud centrado en el paciente, estamos de acuerdo. Y es hasta absurdo que uno tenga que plantearse crear un sistema de salud centrado en el paciente. ¿En qué otra causa puede estar centrado? El problema es que el nuestro no está centrado en el paciente y hay que preguntarse en qué está centrado. Y está centrado en el lucro privado. Tenemos que empezar a trabajar en el área de la salud con las personas que dominan esta área. Tenemos que empezar a trabajar con políticas públicas científicas, que sean los científicos los que dominen el tema, los que toman decisiones en ese tema, no políticos motivados por motivaciones políticas y perdonen la redundancia. Y un grupo de ciudadanos se reunió frente a las oficinas principales del CDC en Puerto Rico para presentar su posición al plan de fumigación con el químico NALET para combatir el mosquito que transmite el Zika. Estos aseguran que la utilización de la sustancia podría tener consecuencias negativas para la población y la agricultura. Este grupo de ciudadanos llegó hasta aquí para realizar una protesta de manera pacífica y hacer entrega de una carta dirigida al director o representante del Centro de Control de Enfermedades. Aseguran que fumigar desde un avión a unos mil pies de altura para disminuir la propagación del Zika tendrá unos efectos negativos en la agricultura y ciudadanía. Uno de ellos fue el doctor Luis Cáceres y la nutricionista Vilma Calderón. NALET es un insecticida de amplio espectro. Lo que eso significa es que no solamente va a matar el mosquito del dengue y del Zika, sino que va a matar un sinnúmero de otros microorganismos. Es tóxico para peces, para pájaros, pero sobre todo para las abejas. El NALET mata las abejas y a aquellas abejas que se quedan todavía vivas les afecta incluso la producción de miel. Y si matan las abejas, que son las grandes polinizadoras, no tenemos agricultura. Y si no tenemos agricultura, no tenemos comida. ¿Y a las personas no las harían personalidad? No, incorrecto. El NALET es altamente tóxico para los seres humanos. Afecta el sistema nervioso, afecta el sistema respiratorio, así que a las personas que sufren de asma es altamente detrimental, puede producir náuseas, vómitos. Y además, uno de los componentes inertes del NALET, que se llama el Naftaleno, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ha dicho que es probablemente cancerígeno en humanos. Nosotros nos basamos en que como quiera que sea, es un órgano fosfato, y la gente lo va a respirar, va a hacer contacto con la piel, y esto es crear más enfermedades en Puerto Rico, más preocupación de salud. Ian Pagan trabaja proyectos pasados en los principios de agricultura orgánica y advierte sobre los efectos de estos químicos en la cosecha. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página www.ybr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.